Autoridades de salud están confirmando que esta semana debería de iniciar labores en el hospital móvil ubicado en el sector de Villanueva, departamento de Cortés. Bueno, nosotros estamos ya tratando de habilitar como sala de triaje ahí en Villanueva. Esperamos que ya para el día de mañana ya tener todo listo. Todo va a depender del día de hoy que ya se termine de instalar lo que son la parte sanitaria porque todavía falta esta parte. Estamos teniendo el apoyo ahí, COPECO, que se ha hecho cargo tanto de la instalación con el apoyo de la Corporación Municipal. Y nosotros como Secretaría de Salud, pues con la parte que corresponde, como es el recurso humano y como es la parte de los equipos de protección para este recurso. Están agilizando también los procesos de las personas que van a estar trabajando ahí. Usted ya tiene su equipo. Solo falta entonces que entreguen las instalaciones. Así es, estamos nada más en la espera de que entreguen las instalaciones. Y nosotros estamos supervisando de que todo tenga la parte de los sanitarios, como le mencionaba, la parte de higiene, porque todavía no tenía instalación de agua, no tenía estos baños. Y creo que el día de hoy se habían comprometido a que toda esa parte iba a ser ya finalizada. Esperamos que ya para el día de mañana poder nosotros ya elaborar. Nosotros hemos estado con todos los esfuerzos de estar capacitando el personal desde el día sábado. Todo el fin de semana nosotros estuvimos trabajando. Hoy todavía tenemos reunión con estos recursos para estarlos capacitando. Gracias.